La unidad familiar es fundamental para la prevención de la delincuencia. Por eso, la primera obra que iniciaremos en la Alcaldía de San Miguel será la construcción del nuevo Parque de la Familia Migueleña. Ya tenemos el terreno y el parque constará con zonas de descanso, senderos y un complejo deportivo. San Miguel lo merece. Arturo Castellón, Alcalde. Vota por Arena. Gracias.